luego espérense no 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 es que ya de aquí no paramos esto es como una cosa así vamos es como una bola de nieve que es esto está cañón este desgreñe en azteca ya no estamos en teléfono y espérense que ahorita les voy a contar otra cosa que me tiene enchilado un chisme que me platicaron del chacorta ahorita lo va a contar se van a ir para atrás otra cosa que me tiene enchilado lo que pasó en una telenovela tras bambalinas y es una exclusiva 2 el programa de hoy está paquete aquí para que vea la carne en su jugo también el tejuino yo les voy subiendo historias de todo de todo eso se los voy a comer tortas ahogadas claro que sí le voy a preguntar a charly mapachito donde donde están bien es que te digo está como se llama laura no eva longoria andó en guadalajara y comió unas tortas y dice que son las mejores no sé dónde pues que hay desgreñe en azteca porque ya ves que platicamos que en ventaneando transmitieron una entrevista con lolita cortés no diciendo que ya ir ya ir ya ir si será el conductor de la academia cosa que seguimos sin entender fíjense yo he estado tratando de procesar esto en mi cabeza y no logro llegar a la conclusión de cómo llegaron a eso pero pero llegar y total que parece que era una sorpresa para pues o sea que te vea este canal que le darán como fíjiles que más y les tumbó el evento sí 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 les tumbó el evento la señora chapoy les tumba el evento y que entonces mira yo voy a decir esto ya que andamos de soy diciendo muchas verdades este ejerciciones de honestidad pati chapoy nunca se va a llevar bien con sandrés méster tú crees que no porque porque es pupila de sí o sea el antecedente que hay de que pati y alberto si urana que fue el que apoyó el que creó a sandrés méster no es como si creación o sea sandrés méster es creación de alberto si urana la impulsó la hizo ustedes que creen que pati chapoy olvida eso no que se esté llevando entre comillas bien es otro asunto pero nunca serán uña y carne nunca nunca serán papa con capsul nunca nunca van a ser siempre esas mujeres que se van a llevar bien un tiempo y luego no entonces pues que hubo zafarrancho así de que como se atrevieron a decir esto y entonces borraron el cachito en lo cuando subieron a redes el cachito donde lolita suelta que ya ir es el conductor por rato a la papelera país aunque existió ahora yo digo además del zafarrancho será que no lo tienen firmado y que a lo mejor se adelantaron pues capaz que con toda esta controversia que ha levantado el nombre a lo mejor y dicen adiós pues yo le dios mira sabes que me siento como en las telenovelas cuando llegan a impedir una boda yo así llegaría cuando ya ir esté firmando y llego yo no así de alguien se opone yo porque a ver ya ir si nos estás viendo no has firmado no firmes no firmes no no está cool el proyecto no está chilo sigue cantando sigue intentando actuar conducir así que como le decía lolita corteza a yolette no yolette no yolette pero puedo conducir no yo no ya ir mira tenemos otro super chat oreiro nos manda otro super chat dice laura bozo le fue en piel al esposo con cristian con el cual cristian nos o sea cristian suárez ok estaba casada